Quiero ver la que seguramente es la única copia existente del segundo libro de poética de Aristóteles. Ah, Guillermo, qué magnífico bibliotecario hubierais sido tener. Aquí está vuestro merecido paremío. Leedlo. Recuerdo un tiempo cuando mi padre traía a casa multitud de puzles. Estos se convirtieron en el pasatiempo favorito para toda la familia. Puzzles de mil, dos mil, tres mil y hasta cinco mil piezas. La familia entera se había convertido en una máquina altamente eficiente a la hora de montarlos. Se separaban las piezas de los bordes. Se construía el marco con ellas. Se clasificaban las piezas por color, por textura. Y a partir de ahí, con mayor o menor complejidad, todo va rodado hasta finalizarlo. Un día de esos, mi padre apareció por casa con un puzle de la Capilla Sixtina, que tenía más, muchas más de diez mil piezas. El reto era mayúsculo, pues nunca nos habíamos enfrentado a un puzle tan grande. Mentiría si dijera que el puzle no se quedó meses y meses en la mesa auxiliar que utilizábamos para montarlos. Las piezas exteriores formando el marco, pero el resto, mezcladas en un totum revolotum, el cual éramos incapaces de ordenar, pues el puzle tenía tantos detalles y tan similares entre ellos en cuanto al color que nuestra estrategia previa, aquel conocimiento que habíamos adquirido, ahora más que ayudar nos dificultaba el montaje. Si soy sincero, no recuerdo haber terminado ese puzle, por lo que lo más probable es que un día desapareciera de la mesa entre una vergonzosa sensación de derrota, para que nosotros volviéramos a montar los puzles con los que nos sentíamos cómodos y eficientes. Esta anécdota me sirve, porque creo, lo creo de veras, que existen libros que, cual puzles de dieciocho mil piezas, se nos atragantan, y cuando esto sucede, solemos abandonarlos pensando que son demasiado difíciles o que no están hechos para mí, cuando normalmente esto no es así. La razón suele ser, simplemente, que adoptamos unos, digamos, hábitos lectores que hemos ido aprendiendo con el tiempo, igual que los que teníamos mi familia para montar los puzles, y que, llegado el momento, no te permiten probar algo nuevo, porque te obcecas en insistir con el método, cuando esta insistencia lleva, en la mayoría de los casos, a que el libro, un día cualquiera, desaparezca de tu vista entre una vergonzosa sensación de derrota. Sed bienvenidos al duodécimo episodio de Leed Malditos. Comenzamos. March es la mejor novela de una debutante que mi secretaria me ha resumido en la vida. Ahora solo necesitamos recomendaciones de escritores famosos. Este es mi comentario. A Tomás Pichón le gusta este libro casi tanto como a las cámaras. ¡Eh, aquí! ¡Retrátense junto al más antisocial de los escritores! Solo hoy les firmaré un autógrafo, pero esperen, que hay más. Se me ocurre que si existiera el premio al escritor famoso menos accesible de la historia, un claro favorito para alzarse a él, competido además por Cormac McCarthy o Jota de Salinger, sería Thomas Pichón. De su inaccesibilidad, convertida ya casi en una marca personal, se mofan hasta en la serie de animación de los Simpsons. Y ya se sabe, cuando algo aparece en ella, es que ya ha trascendido y es de alcance universal. Existe, además, otra curiosa relación entre los Simpsons y Thomas Pichón. La familia de este último destiende de William Pichón, un colono inglés que, nacido en 1590, hizo fortuna con el comercio de pieles y que, además, es mayormente conocido por haber fundado la ciudad de, casualmente, Springfield. Aunque off the record, como todo buen fan de la serie sabe, el fundador real de Springfield no es otro que lleve día a Springfield. Más allá de esta poética coincidencia, cabe decir que Thomas Pichón, nacido en 1937 y miembro de una rica familia, empezó sus estudios de ingeniería en la prestigiosa Universidad de Cornell, pero no los terminó, pues se alistó en la marina dos años después. En 1957 volvió a la universidad, pero esta vez para estudiar literatura inglesa. Allí fue alumno de otro célebre escritor, Vladimir Nabokov, aunque éste afirmó, a posteriori, que no lo recordaba en absoluto, por lo que vemos que el joven Pichón ya era muy esquivo desde el principio. Esquivo y también relativamente poco productivo. Pues Pichón empezó a publicar en 1953, y desde entonces sólo han visto a la luz ocho novelas y un libro de cuentos. De entre todas sus obras, destacan especialmente para mí, sus primeras novelas, La subasta por el lote 49, Arcoiris de gravedad, y la novela de la que vamos a hablar hoy, V, su primera y muy pero que muy sorprendente y complicada novela. ¿Qué hace o qué tiene V para que esta novela sea tan complicada pero a la vez interesante y sorprendente? Bajo mi punto de vista, el mayor valor de V es la existencia de infinitas tramas. Como si fuera la vida real, en V hay trama, y todas ellas muy diversas, pero no argumento. Eso hace que resulte muy difícil decir de qué trata. Realmente se me hace mucho más sencillo hablar sobre cómo se estructura la novela. Pues la primera novela de Pichón está dividida en dos grandes bloques que van superpuniéndose capítulo a capítulo. El diríamos primer bloque es la parte de la novela ambientada en el Nueva York posterior a la Segunda Guerra Mundial. En este bloque, la narración se centra en las idas y venidas de la dotación enferma, una suerte de pseudo-hipsters que malviven en New York, sin oficio ni beneficio, ni futuro aparente siquiera. El otro bloque lo compone en diversos flashbacks que nos llevan a momentos históricos, especialmente oscuros, del siglo XIX y XX, todos ellos relacionados con la guerra, el genocidio y la muerte. El protagonista del primer bloque, si es que podemos determinar la figura de un protagonista en la obra de Pichón, es Benny Profein y el del segundo, Herbert Stensil. Lo que acabará uniendo a ambos, al final de la novela, es un viaje a Malta en búsqueda de V. Y aquí entramos en el meollo de la novela, ¿Quién demonios o qué demonios se sube? Incluso habiéndola acabado, soy incapaz de decir algo al respecto. Sancho Quijote, Sancho Quijote, Sancho Quijote, Sancho Quijote, como Sancho Panza, se han convertido ya en figuras arquetípicas que trascienden la obra literaria. Son patrones ejemplares del idealismo, Don Quijote, y del realismo material, Sancho Panza. ¿Y a qué viene este excurso cervantino? Pues a que la relación entre ambas obras es algo tan obvio como inesperado. De la misma manera que Don Quijote crea Dulcinea a partir de los disparatados libros de caballerías, Herbert Stenzel crea a V a partir de los cuadernos personales de su padre. Hay más detrás y dentro de V de lo que cualquiera de nosotros había sospechado. No quién, sino qué. ¿Qué es ella? Y es que si V es algo, es una figura femenina, que no una mujer, a la que Stenzel nunca conocerá a lo largo de toda la novela. Si es que hay algo que poder llegar a conocer, pero que vertebra y da sentido a su vida. Stenzel persigue todo rastro de V por insignificante que resulte y recorre el mundo cual Alonso Quijano postmoderno desfaciendo entuertos, o en su caso, mejor dicho, haciéndolos. Y el punto esencial en la novela es que finalmente no hay respuesta a la pregunta que Stenzel se hace a sí mismo y que quizá es mejor que no la haya, porque Stenzel teme que si su búsqueda llegara a algún tipo de término, perdería su energía y entusiasmo. En la novela de Pinchon, como en aquellos puzles imposibles de completar, nunca llegaremos a saber quién fue V, qué hizo o hace. No importa cuánto tiempo analicemos las pistas falsas que se encuentran en ella, no podemos acercarnos más a la verdad. Pista tras pista, rumor tras rumor, nunca nos encontramos un paso más cerca de dar con V. En contraste con esta búsqueda locada y quijotesca de Stenzel, aparece en la novela su sancho panza particular, Benny Profein, un realista de tomo y lomo, un yo-yo humano, que es dondequiera que esté y que dice de él mismo, en la página 303, que todo lo que soy es un simulacro. Ambos personajes, Stenzel y Profein, son víctimas del alocado siglo XX, de las ideologías que condujeron a Auschwitz y al Gulag y de la idea de progreso que nos trajo Hiroshima. Y cual Quijote y Sancho Panza actualizados, se enfrentan al vacío y a la futilidad de la vida postmoderna de formas diametralmente distintas. Mientras Stenzel, como hemos visto, se empeñan en encontrar un principio ordenador del mundo, esto es, a fin de cuentas, para él uve, es decir, aquello que da sentido a toda su vida y a su constante búsqueda, Profein prefiere no iniciar nada, no buscar nada, no aprender nada. Porque cual hombre sin atributos que es, y cuanto menos cargado de esos mismos atributos personales esté, tanto más rápido avanzará. ¿Hacia dónde? Ni siquiera él es capaz de responder. Estamos viviendo en un mundo que yo intento definir que está entre órdenes, que está entre liquidaciones, que está entre dos marcos diferentes, o dos contextos diferentes. Es decir, está entre medio de las cosas, entre tiempo. Tiene que ver con el pasado, para el cual no hay ningún retorno, y aquel tiempo en el que tenemos muy poca idea de cómo van a ser las cosas. Bien, esto es lo que ha quedado claro desde hace unos 15 años aproximadamente. Y se me ocurrió que teníamos que hablar sobre la forma contemporánea de la modernidad como un elemento líquido, porque está cambiando continuamente, y porque se está modernizando de manera compulsiva, obsesiva, en todo momento. Entonces, es como todos los demás líquidos. no puede mantener la misma forma durante mucho tiempo, y todo parece ser que es fluido, y todo parece ser que va cambiando. A día de hoy, el concepto líquido, del cual Zygmunt Bauman, al que acabamos de oír, fue su creador, se utiliza casi indiscriminadamente. Por ello, casi sin ruborizarme, puedo afirmar que V, casi más que cualquier otro que pueda recordar, es un relato líquido, fluido, de cambios súbitos y de estímulos permanentes, pero instantáneos. Siempre está sucediendo algo, siempre se está moviendo algo, pero nada permanece. Como ya he indicado anteriormente, la novela se estructura en dos bloques, pero la interrelación entre ambos no es lineal ni razonable. Es más, de un capítulo al siguiente hay saltos abismales en cuanto a estilo, temática, tiempo y personajes. Pasamos de un capítulo donde se nos narran las aventuras de unos cazadores de cocodrilos en las alcantarillas de Nueva York, a otro en el que leemos sobre el genocidio herero en la actual Namibia. Todo ello sin solución de continuidad y solo con ligeros detalles, casi imperceptibles, que ayuden a hilar los capítulos. Eso provoca que, en mi caso, me haya saltado el deseo de coger a Pinchón de la pechera y gritarle «Céntrate ya, cuéntame algo, una sola cosa, de principio a fin, sin desvaríos ni subtramas». Pero una vez acabada la novela, considero que seguramente el problema no sea la escritura de Pinchón en sí, sino los hábitos que de manera involuntaria hemos acabado adoptando, sin lugar a dudas como lectores, porque es difícil negar que la mayoría de nosotros lectores somos ese lector tipo que suele estar cegado por el argumento o la coherencia lineal de la narración, que esperamos que una historia se nos cuente desde principio a fin y si puede ser con un principio y un final diquensiano. Esa costumbre, pienso, a veces, nos imposibilita para disfrutar otro tipo de narraciones, más complejas, sin duda, pero que también pueden llegar a aportar algo nuevo. Seguimos pidiendo que se nos desgrane una historia a la manera tradicional, sin ver que la novela nos propone o nos puede llegar a proponer otra cosa y que la ausencia de un argumento, tal y como tradicionalmente lo entendemos, no hace ni peor ni mejor a una obra. Y en el caso concreto de V, admito que hay momentos en la novela, especialmente aquellos cuando la narración se adentra en la mente de los personajes y Pinchon se deja llevar por una suerte de flujo de la conciencia en los que ésta se vuelve bastante complicada de seguir. Pero por otro lado, la experiencia de leer a Pinchon y la experiencia de leer a V dejan el paladar el sabor de haber realizado un viaje jodidamente divertido y emocionante. Además, lo verdaderamente fascinante es que esta novela es el típico libro que un escritor lograría publicar tras tres, cuatro obras mientras que Pinchon lo consigue descarado a la primera. Y a través de este rodeo vuelvo a la anécdota del principio. El puzzle de 18.000 piezas que dejó en mí una sensación de vergonzosa derrota. Porque si hay una verdad que desvela la novela de Pinchon y eso es ya mucho decir, es que quizá ya no sea sensato ni racional esperar esa pieza del rompecabezas que nos ayude a resolver el acertijo porque quizá el acertijo sea en sí mismo irresoluble. Y es que a veces nos empeñamos en leer a Pinchon, Lobantunes o Thomas Bernhardt como si entre las manos tuviéramos un Gorky, un Stendhal o un Dostoyevsky. Y esa manía, esa obcecación lleva, siempre o casi siempre, a que el libro nos derrote y decidamos finalmente abandonarlo. Cuando si optáramos por una lectura, digamos ociosa, prefiriendo más la sensación que la comprensión pura, retornaríamos al origen puro de esa pasión por la lectura que nace de la vertiente profundamente lúdica de este noble arte. Y hasta aquí el duodécimo episodio de Leed Malditos. Sed algo insensatos y leed V de Thomas Pinchon porque como escribiera Roland Barthes en El placer del texto leed lentamente, leed todo de una novela de Zola y el libro se caerá de vuestras manos. Leed rápido, por citas, un texto moderno y ese texto se vuelve opaco. Usted quiere que ocurra algo, pero no ocurre nada, pues lo que le sucede al lenguaje no le sucede al discurso. No devorar, no tragar sino masticar, desmenuzar minuciosamente. Para leer a los autores de hoy es necesario reencontrar el ocio de las antiguas lecturas. Ser lectores aristocráticos. Leed, malditos leed, salvo el segundo libro de la poética de Aristóteles. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!